Ahora le di cuenta con su mamá cómo se siente. Ahí está con la mamá. Raúl está con la mamá. Segurísimo hijo. Sí, sí. Ahí están madre e hijo. ¿Por qué hay madre? Está súper. Le va a ir muy bien. Súper le va. Muchacho. Me van contando. Ya sanamos todo, que hay que sanar. Ahora sigue usted. Sí.